Todos tus hijos te adoran Todos tus hijos te adoran Posee un mil santo y en una cruz Te has entregado por amor Te adoraré todos los días de mi vida Te adoraré para los restos de la vida Te adoraré todos los días de mi vida Te adoraré para los restos de la vida Te adoraré, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Y abrázame y dime que me quieres Y dime que me amas Me hace mucha falta Él es tu amigo fiel, eres tu defensor Con quien puedes confiar, con quien puedes tú hablar Jesús, quien nunca te defraudará Y él es tu amigo fiel, él es tu defensor Con quien puedes confiar, con quien puedes tú hablar Jesús, quien nunca te defraudará Y es que no hay nadie como él Nadie como él, no hay nadie como él Nadie como él, no hay nadie como él Como Jesús de Nazaret Te adoraré, te adoraré, te adoraré Porque eres mi hijo, lo que yo deseo Te abro todo y te quiero Porque eres mi hijo, lo que yo deseo Y nadie te ama como Jesús Y nadie te ama como Jesús Y se entregó por ti y por mí en aquella cruz Y nadie te ama como Jesús Y nadie te ama como Jesús Y se entregó por ti y por mí en aquella cruz Y se entregó por ti y por mí en aquella cruz